¿Cuándo es el campeonato femenil de Crash en tu casa, en la arena colisión de Monterrey y pues sigues siendo campeona? Sí, hoy mi campeonato estuvo en juego, como lo dije en otras entrevistas, esta lucha era de campeonato y como lo dije, si en otras ciudades me estoy poniendo al tú por tú con todas las luchadoras y estoy sacando todo lo que traigo a toda mi escuela, pues que más que en mi casa, para que la gente me siga apoyando y pues que mis regios no se me echen para atrás. ¿Cómo te sentiste en un cuadrangular y pues no lo tuviste nada fácil? No, fue una lucha muy difícil, Edipumamo difícil, Pela Lagunera, Baronesa igual, pero como te digo, yo estoy preparada para lo que venga, creo que se me han hecho varias luchas muy difíciles, pero pues gracias a Dios he salido con el triunfo y pues ahí vamos. Por ahí vimos que Baronesa no se quedó conforme y hasta se hicieron de palabras al final de la lucha, ¿qué mensaje le mandas a ella? Sí, pidió una oportunidad por el campeonato mano a mano, al parecer, lo que no me gustó fue que ofendiera aquí a Monterrey y entonces como le dije, aprende a saludar y donde quiera y cuando quiera, yo estoy puesta para exponer mi campeonato, tengo cuatro, así que el que quiera. Felicidades. Gracias. Gracias.